Son las 10.13 minutos, ¡tenemos invitados, Cruz! Oye, celebrando 10 años, los chavos de los Clashers. ¿Ya son listos y preparados para la fiesta, el jolgorio, el aniversario? La algarabía. ¿La algarabía? 25 de octubre, así es. Sábado, 25 de octubre, en la Arena Monterrey, estamos listos para celebrar estos 10 años con la gente que nos ha apoyado. No, hombre, va a estar bruto en la Arena Monterrey. Oye, aparte, fíjate, el otro día, estos muchachos andan de una cosa maravillosa. Estaba lloviendo la tele y oí una canción de los Clashers, dije, mira, ya están usando una canción de los Clashers. No, manita, ahí van ellos. Este, de modelos, ¿verdad? Con una marca muy representativa. No, 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 caí, aterran ellos, miran su onda acá. ¿Qué modelo de Nueva York? Hay que recaudar fondos de todos lados. Oye, ¿qué ahí van a tener la oportunidad de hacer este material discográfico en vivo, si no me equivoco? Así es, la vamos a grabar para sacar igual un disco, vamos a documentar todo el concierto, va a estar increíble y la verdad que preparamos una producción super chida, musicalmente agregamos muchísimas cosas que nunca habíamos hecho, hay muchas sorpresas muy padres, entonces déjense caer, va a estar increíble. Y ahora, perdón, en las sorpresas hay invitados, díganos ya, suéltanle el sopa, ¿quién va a estar? Por supuesto, pero va a ser... No, no, la verdad ya tenemos ahí varios que van a estar presentes, tenemos un, como dijo Sánchez, un grupo de músicos también, muy bueno, entonces para que estén pendientes. Oye, también los clax son buenos, muchas veces los hombres, no todos, pero la mayoría son difíciles de expresar sus sentimientos, ¿qué quieres? Sí, yo me te quiero, ¿para qué te digo? O sea, y las letras de los clax son, de alguna manera, han sido representativas para aquellos hombres, los soquetones, que no, que batallan, ¿no? Para expresarse, eso es padre, ¿no? Que la raza, bueno, las mujeres, hoy por hoy, pues son sus fans, no, su número uno, pero también los hombres los consiguen mucho. Sí, utilizan mucho nuestros temas para una declaración, para expresar sus sentimientos, y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, desde muy chicos, Sánchez y yo que hacemos las letras, nos gusta mucho escribir, hacer temas, Llevamos muchos años componiendo, entonces, pues ahí como que ahí, ahí sale. Platíquenos un poquito de cómo va a ser el escenario, la producción, las luces, igual que la de Katy Perry. Más o menos. ¿Van a volar? Por ahí, por ahí, más va a ser parecido. De hecho, iba a ser igual, pero como se nos confió, pues ya tenemos que cambiar todo ahora. No, tenemos una producción bien padre, en la cual estamos bien involucrados, la verdad, somos una banda que nos involucramos en todo, y ahorita no es la excepción, tenemos una, va a haber pantallas, va a haber luces, traemos músicos invitados, tenemos las sorpresas, entonces, bueno, que caiga todo. Perfecto, 25 de octubre, Arena Monterrey, todavía hay boletos a la venta, este, aquí en Exat, justamente ahorita estamos regalando, mira, contacto, boletos de los claxons, así es que, a que se comuniquen desde el 30 de septiembre, que no nos veíamos, tuvimos la oportunidad de coincidir en Tampico, la gente de Tampico que nos está escuchando ahorita también, muy prendida la gente también, ¿no? Sí, bien prendido, bienvenido. En el concierto, exacto, los esperamos, que les vaya muy bien, que todo les salga, mira, formidable, ¿ok? Gracias, gracias a todos ustedes, y bueno, nos vemos en nuestro concierto, 25 de octubre, Arena Monterrey, en los claxons, en el gran honorita. ¡Gracias!